¡Viva! Vivimos en la era del plástico. Aprendamos a cumplir con ellos de forma sostenible. Informando desde plásticos al día, queremos saber qué opina la población sobre los plásticos. Para ello, contamos con el asesoramiento de Lola de Dios Caputo. Creo que los plásticos son dañinos y deberían prohibirse. Antes no usábamos tantos plásticos y creo que podemos prescindir de ellos perfectamente. Sin embargo, sin ellos no hubiéramos conseguido grandes avances en medicina, como la liberación contralada del fármaco. Creo que si todos los ciudadanos reciclamos de forma adecuada, podemos convivir con los plásticos. Efectivamente, por eso es fundamental echar los envases al contenedor amarillo. Yo creo que debiéramos dejar atrás el sistema de usar y tirar. Cierto, pero los envases de plástico permiten una larga conservación de los alimentos y nos protegen de los microorganismos. Oye, ¿y tú? ¿Por qué sabes tanto? Porque yo investigo, yo soy CSIC. Hoy en día, la industria del plástico sigue aplicando un modelo de producción lineal, donde la mayoría de los residuos van a parar a océanos y a vercederos. Sin embargo, esto está cambiando gracias a la implantación de la economía circular, donde, gracias a una recogida selectiva y efectiva de los residuos, podemos reciclarlos adecuadamente. Los plásticos son polímeros, es decir, cadenas largas y unidades de repetición. El PET es el cuarto plástico de mayor producción mundial, pero solo se recicla adecuadamente un 13%. Me encargo de reciclar aquellos residuos de PET complejos que a día de hoy quedan fuera del ciclo de reciclado, como botellas pigmentadas o textiles de ropa usada. Hay dos formas de reciclar el PET. Mecánicamente, donde se va rompiendo de forma aleatoria la cadena que os mencionaba antes, o químicamente, en la cual acepta aquellos residuos no aptos para reciclado mecánico y vamos separando las cadenas por cada unidad de repetición. Estos residuos complejos de PET los utilizaremos en un método de reciclado químico novedoso y selectivo. Para ello aplicaremos temperaturas moderadas y reactivos baratos. En este proceso obtendremos unos materiales denominados polioles, que son largas cadenas con grupos alcohol en los extremos, los cuales conseguiremos modular su composición química simplemente variando la cantidad de reactivos y el tipo de residuos que empleemos. Estos polioles servirán a su vez para obtener otro tipo de materiales, los poliuretanos. De esta forma conseguimos solventar el problema económico del reciclado químico, ya que el producto que obtenemos tiene mayor valor que el de nuestro origen. Por último, desarrollaremos las aplicaciones de los poliuretanos. Nosotros nos hemos centrado en tres. Espumas hidropónicas para cultivo en zonas desérticas, donde la retención de agua sea clave, como membranas barrera gase, que sirvan de sustituyente al caucho butílico de las ruedas de neumático, o bien como letra y tres sólidos para baterías de litio, es decir, como sustituyente de la parte líquida de las pilas.